Apple tiene todo el mundo adivinando en estos días. Resulta que anunciaron un evento sorpresa con el eslogan de One More Fin, una cosa más, que era la frase que usaba Steve Jobs al final de los eventos para presentar algunos productos que iban a ser revolucionarios. Bueno, resulta que Apple usó ese eslogan otra vez y tiene a muchos expertos hablando sobre lo que puede lanzar. Los rumores de fuentes más fidedignas dicen que va a lanzar su nueva división de computadores portátiles usando sus propios chips. Ya no dependería de Intel ni otro fabricante, sino que ellos mismos diseñarían sus propios chips en una división de tecnología llamada Apple Silicon. Lo que dicen hasta ahora los rumores es que en este evento se van a lanzar un MacBook Air nuevo, un MacBook Pro de 13 pulgadas y posiblemente un MacBook Pro de 16 pulgadas también. Otra de las cosas que se dice es que también se aprovecharía el evento para el lanzamiento formal del nuevo sistema operativo de Apple para computadores que se llamaría Big Sur, que sería el cambio más grande, pues además porque estamos usando un nuevo tipo de procesadores, una nueva arquitectura que también debería ser compatible con la anterior. También se habla mucho que podría ser el lanzamiento de los AirTags. Los AirTags son como etiquetas que se pegan a objetos que uno no quiera perder y que uno los pueda localizar usando su propio celular. Es más, uno puede usar la red, toda la red de usuarios de iPhones. Se prestaría, ayudaría para que uno, para ubicar los objetos que uno tiene ya con un AirTag pegado. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree y qué le gustaría ver en este evento? Bueno, recuerde, el evento es el 10 de noviembre, así que estoy listo por internet para verlo. Si quieren conocer más noticias como esta, visítenos en www.dotcom.viz. Recuerden que veré todo con acompañados a las empresas en sus procesos de promoción digital y mercado saldo de competencia. Buen día.